Sé que te voy a extrañar Si pasan los días y tú no estás Sé cómo duele el amor Si no están tus caricias en mi despertar Tus sueños de amor son entre tú y yo No despiertes el sol, mi amor Ven, abrígame otra vez Con tus besos en mi piel Sé que en las noches los dos Cerramos los ojos Y hablamos de amor No, 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 lo puedes denegar No existe distancia si se ama de verdad Tus sueños de amor son entre tú y yo No despiertes el sol, mi amor Ven, abrígame otra vez Con tus besos en mi piel Sé que te voy a extrañar Si me despierto con ganas de llorar Amor, no despiertes amor Quédate siempre en mi corazón Mi amor, no, 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 no hacer Ven, abrígame otra vez Con tus besos en mi piel En mi piel Sueños de amor